Para esta sopa vamos a necesitar 200 gramos de jitomate cherry, los cuales vamos a poner en una bandeja que se va a ir al horno. Vamos a ponerle también un diente de ajo picado. Si no tienes el diente de ajo lo puedes usar así como yo, de estos que ya venden picados en el súper. Le vamos a poner también un trozo de cebolla y le vamos a poner el queso. Aquí el queso que yo estoy usando es queso de cabra. Queda muy bien, queda un sabor bastante fuerte. Si te gusta el queso de cabra, hazlo con queso de cabra. Si no puedes usar, por ejemplo, queso mozzarella, que también queda muy bien. Lo vamos a poner ahí en la bandeja que se va a ir al horno y le vamos a poner por último un poco de aceite de oliva. Ya que tenemos todo esto, entonces lo vamos a mandar al horno por 40 minutos a 180 grados centígrados. Y una vez que salga se tiene que ver así como yo muestro en pantalla. Los tomates sobre todo son quienes se deben de ver así. Y cerciórate de que la cebolla también esté cocinada y va a oler súper rica tu casa. Es momento entonces de pasar esto a una licuadora. Vamos ahora también a condimentar. A mí la verdad es que no me gusta ponerle ya muchas especias. Solamente le pongo un poco de pimienta negra y una pizquita de sal. Puesto que el queso de cabra en sí ya es muy fuerte. Entonces por eso es que no le pongo muchos otros condimentos. Y lo vamos a licuar. Con todo el líquido del tomate es como va a poderse licuar perfectamente bien. Y posteriormente lo vamos a pasar a una olla. Como va a quedar demasiado espeso, te recomiendo que le pongas un poquito más de agua. Más o menos una o dos tazas. Depende qué tan espesa quieras a tu sopa. A mí francamente no me gusta tan tan espesa. Sobre todo por el sabor. Porque con el queso de cabra queda muy fuerte. Entonces bueno, si te gusta el queso de cabra y te cae bien y no te cae muy pesado. Entonces puedes dejarla un poquito más espesa. Si no, así como yo te estoy mostrando. Vas a dejar que se caliente. Puede hervir por unos minutitos. Y ahora sí es momento de servirla. Para servirla y que no se vea así como tan triste, digamos. Yo le pongo un poquito de tomillo nada más para decorar. Le puedes poner también crutones, por ejemplo. Y ya tienes ahí una sopa calientita, cremosita, rica. Con el queso de cabra que a mí me gusta mucho. Con el tomate. Y realmente necesitas muy pocos ingredientes para hacerla. Es muy rápido. Y bueno, ya está aquí la sopa. La verdad es que es un poco pesada para mí por el queso. Entonces me sirvo un poquito nada más. Pero así si queremos algo calientito, una sopa diferente, llena de antioxidantes por el tomate y con licopeno, que es buenísimo. Les va a gustar mucho. A mí me encanta. Es cremosita, pero fresca por el tomate. Entonces espero que les guste mucho. Que me regalen sus comentarios. Nos vemos próximamente aquí en Balanceando la Vida.